Bueno chicos, pues ya son las 7 Familia, vamos a ver que tenemos el día de hoy Eso si, equipo 2 y para mi, según lo que he visto y el contenido que va a haber Para mi, mejor equipo que el 1, este equipo número 2 de los Fantasy, vale familia? Voy a poner rapidísimamente por si alguien vive en un búnker, vale, el equipo que tenemos Aquí está, vale familia, tenemos a Dembélé, más meta que Griezmann en el FIFA, sí, obviamente en vida real no Rice, o Rize, o como le quieras llamar, Díaz, son muy gafes los Fantasy En Liverpool solo le queda vivo Luis Díaz Como hagan que Luis Díaz se lesione, literalmente Liverpool muere, eh Pobrecitos, esperemos que no se lesione Luis Díaz Miedema, Chiesa, Stanway, Martens, Miércolens, jueves, o sea, perdón Reise, Couto, Candreva, Madsen, Paquete, Lesmelou y Marmous Cuidado con lo que tenemos ahí Y, a ver, vuelve a ser como en el equipo 1, chicos El nivel medio de estos jugadores, o sea, me refiero Por debajo de Chiesa, todo F, el nivel medio ha sido un poco F, pero bueno Los héroes, esto es una barbaridad Tenemos otro Snyder, que ya tenía cartas brutales Lucio, Bonpastor, Turé, Ramírez, Brolin, locura Para mí, mejor que el 1 Por los héroes y el de Embele y tal, pero bueno Niveladitos para mí, sinceramente, niveladitos Lo único malo es que los que nos van a tocar a nosotros F todos, porque el nivel medio Es lo que queríamos, un poco ahí de nivel medio Una mierda, la verdad O sea, los que nos van a tocar a todos, pues una mierda Esperemos que haya alguno, que se vaya a marcar una épica como el Politano y pueda mejorar ahí bastante más Porque si no... F directamente De temporada, tenemos objetivos semanales nuevos Más experiencia En directo ¿Quién nos dan? Completa el objetivo de edificación de la Copa Fantasy O sea, más de Fantasy De la Copa, me gusta Juega 3 Partidos En el amistoso de la Copa Fantasy Me gusta Cuanto más Cuanto más Copa Fantasy Mejor Partidos diarios 3 de la Copa Fantasy No, esto ya es diarios normales Y luego tenemos a Adli Este es el gratuito Del Leverkusen Con 4 y 4 Y primer toque plus Cuidado Porque Leverkusen es ya GG O sea, 91 de agilidad Poquita fuerza y poquita agresividad Y muy poca compostura Ahí viene el nerfeillo Las de control de abono las tiene casi todas Pero bueno Me viene un poco arriba Pero Playstyle es un poco F Pero bueno Del Leverkusen por lo menos sabes que va a subir Igual que el Lucio Familia Lucio sube con el Leverkusen Vaya locura Quien le toque Lucio Eso es una barbaridad Bueno ¿Habrán puesto ya A Ginola, familia? Pues vamos a verlo Vuelve El Partyback Y Aquí está El Davy ¿Quién es Davy? Pues aquí está El verdadero Davy Davy y Ginola 5 y 5 obviamente Con los Playstyle que todos conocéis Bueno es Ginola ¿Qué más queréis que os diga? Es Ginola Todos los conocemos Ginola De 90 De evento 85 85 86 85 86 87 88 2 de 90 Obviamente Diría crafteable Pero es muy chungo craftearse 2 de 90 O sea Es bastante complicado Craftearse 2 de 90 O sea Te diría sencillo Si se acabara aquí Porque esto Con los sobres que nos dan Y grindeando Ya sabéis que ahora mismo Por ejemplo Tenéis en el canal de Roxa Por ejemplo Mismamente O en el de Frafilter o tal El grindeo que hay actualmente Y con ese grindeo Haciendo BPM Pues grindearte cualquier plantilla Y todo de gratis Incluso ganando monedas Pero claro Eso sirve Para las plantillas De hasta 88 Y como mucho Una de 89 Pero estas de aquí Si que vas a tener Que tirarle horas Y mucha suerte Para grindearte Estas últimas O sea Suerte que han sacado A un Lewandowski Por ejemplo Vas a tener que craftearte Incluso jugadores Para meterlos En Ginola O sea Hay que meterle horas ¿Se puede acabar consiguiendo Con el crafteo gratis? Si Pero echándole muchísimas horas La pregunta es ¿Vosotros vais a echarle Muchísimas horas Para Ginola Si ya tenéis a Best Eusebio Mbappé Y tal Pues ahí ya Pues depende de cada uno Ahí ya depende de De cada uno Lo bueno que es Que han dejado dos meses Eso es lo bueno Mira Paleta Ya mandó uno de la venta Así que Ole ahí A ver Yo podría hacerme ahora Todas las de 90 Pero Sinceramente Ya veremos Si nos calentamos Bueno ¿Alguna mejorita más? Es que como ahora está El meta del Aerial Chicos Pues bueno ¿Alguna mejorita más por aquí? Pues ninguna Así interesante ¿No? ¿Han metido Evo O nos vamos directamente A tienda Donde tenemos Toda la calidad Ahí Anotación generosa Pero esta ya estaba ¿No? Sí ¿Me he saltado La de 82? Bueno Así una de 82 Me la peló un rato ¿No? ¿Me he saltado Una de 82? El Ginola Me lo esperaba Con más media ¿Cómo que con más media? De lo que pidan ¿O qué? ¿Me he saltado Una de 82 Que me la ha pelado Completamente? Claro Por la de 80 Ah mira Sí Pero es Solo un futbolista Que piden comunes Muy pocos Cuatro Únicos Y siete jugadores Para esto Esos que han quitado El player pick ¿No? Sigue aquí ¿Pero para qué? No tiene mucho sentido La de 82 La verdad Teniendo el pick No le veo Le veo cero sentido Tíos Le veo cero sentido La verdad Cero sentido Para los que tenemos Muchos únicos que sobran Prefiero meter Únicos que sobran Aunque sea más de uno En la otra En el player pick Que bueno Me he dejado 40 player picks Familia Para este equipo Vamos allá Le he dejado la Evo La de atacante generoso Era nueva Bueno Tampoco era muy allá Me la he pelado Me la he pelado Preferimos calidad ¿Estamos de acuerdo? ¿No chicos? Pues calidad Bueno Ginola chicos Quiero que pongáis ya Voy a abrir el chat Solo un segundo Para todos Ya sabéis que cuando está puesto Modo subs Es por el hecho de Que va a haber ahora sorteo Vamos a sortear ahora Para subs El fantasy del equipo 2 ¿Vale chicos? Pero voy a dejar El abierto Solo para haceros la pregunta De Poned yo en el chat Si os vais a craftear Con dos cojones Así que no la Quien ponga la palabra Yo Decídmelo Por cierto No he dicho nada De Dejon Ni de Lewandowski Porque Llegáis tarde ¿Vale? O sea salieron hace ya Y ahora os hemos visto Resumen rápido ¿Merece la pena Lewandowski? Pues para SBC ¿Merece la pena Dejon? Existe un glitch ahora mismo ¿Vale? Con Aerial Plus Puedes usar a Dejon Para el glitch ese de Aerial Plus Básicamente es meterle un centro Con el L1 Y con el que recibe De Aerial Plus El de Aerial Plus Siempre va a ganar por arriba Los centros Le das a la X Y remata el otro delantero Básicamente Lo hacen los pros Lo tenéis por ejemplo En el tutorial En el canal de O sea en el Instagram de Gravesen Por ejemplo Él lo subió Pero lo usan Todos los pros ahora Es la primera vez Que un Look Dejon Va a ser Más meta Que un Lewandowski Pues probablemente Sí que sea la única vez Hasta que parche En esa jugada De momento Look Dejon Es más meta Que ese Lewandowski Que muchos otros jugadores Es una locura Lo sé Pero es así Por culpa de una jugada Que está Mega hiper glitcheada Y que solo se puede defender Si eres un Amo y señor Y dominante Del player lock Si no Es indefendible O sea Increíble O sea vamos Increíble Es lo que hay En fin Ya sabiendo Que la gran mayoría Del chat Ha dicho que no quieren Grindeárselo Ponemos ya otra vez Del modo subs Ya sabéis Ahora sí Todos los que podéis Usar el chat Estáis participando En el sorteo De los De los fantasy Familia Oye Lo de los picks Familia Estos últimos días Que hicimos unos cuantos Nos salieron súper bien Llega el equipo 2 Y le han metido Le han metido El recorte A los picks Joder Menudo recorte Les han metido Chaval Madre de dios Menudo recorte Que les han metido Los picks No hemos sacado Ni un caminante Creo todavía ¿No? Hostia Chaval Pero si prácticamente Íbamos Cada Cada 3 picks Caminante Antes de hoy Madre mía Como le han metido El tijeretazo A los picks ¿Qué dices bro? ¿Qué es esto hermano? Oye No te pido Cada pick Uno de evento No te pido eso No te pido Caminante en cada pick Pero si te pido Que no sean todos 81 ¿Qué es esto? Bueno Primer caminante Chicos Bueno Se celebra Madre de dios Bueno Segundo Se remonta Venga Ahora toca equipo 2 Ya era demasiado Ya era demasiado Ya era demasiado Ya era demasiado Si se olvida Una carta de evento Ahora es lo que buscamos Va Ah es verdad Nos había salido un chest Ni es verdad En las primeras Cierto Mira Oshimen Otro más Perfecto Cierto familia Tenéis razón Tenéis razón Tenéis razón No me acordaba de ese chest Ni cierto 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 Pero bueno Que aún así Bueno Yoro Kimmich Remontada 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 Me han oído Me han oído Y remontada Oye Pues ya que me estén escuchando Oye Si me metéis aquí un lucio No pido nada Un lucio así Calderilla ¿Vale? Un lucio ahí Como el que no quiere nada Y ahí Pues bueno Ya lo aprovecho yo bien ¿Vale? Un lucio Un Que se Turece Es que tampoco estoy pidiendo gran cosa ¿No? Tampoco Tampoco es que pida yo aquí Algo elevado Nada que moleste Hombre Bueno Al lado 85 Vamos con los últimos Esos tres últimos Eran los diarios que ponían De 83 o más Vamos a ver Algo Madre de Cristo Cuatro elecciones De 83 o más Y lo mejor es de 84 Hermanos Fallecieron las probabilidades ¿Eh? Dios santo Menos mal que solo pedían oros Madre de Jesús Vamos a meter chicos Rápidamente Rápidamente Esto repetido ¿Vale? Esta duplicada Vamos a meterla Aquí ¿Vale chicos? Vamos a enchufarlo aquí Vamos a enchufarlo aquí A ver De oro Tenemos a Rodri Tenemos a De 88 A Oji Y luego el resto Son todos 84 Telita familia Tiago Silva Maddison ¿Dónde está? El otro Tiago Dabrits Y ya Tiago Y luego Dabrits Alemana No Da igual No está Me da pela Entrego más cosas que tengo por aquí Tampoco Descargar un 84 Tampoco me duele Vale Nos da 85 Nos da perfectamente Perfecto Venga Abramos ahora chicos Lo que habíamos dejado de sobres Que también había dejado calidad Vale chicos Los 10 más 83 Y todo eso Es justo Había dejado calidad Literal Todo bronce Venga va Tenemos 2 más 84 Aunque está mal la descripción de arriba El título Pero bueno Te imaginas Chicos Tenemos calidad Toma calidad Todo sobres de bronce A ver Arriba pone que solo es 1 Y abajo pone que son 2 ¿Cuántos son? Veámoslo Pues al final es 1 Compensación Ya Ea Compensación Comunicado Compensación En fin 10 más 83 ¿Seguirán? Gente ¿Alguien sabe Si sigue en bug? Este hijo de puta Estaba hace nada En fantasy Si sigue en bug Saliendo al final ¿No? Vale Tenemos doble caminante Uy Papito En kunku Bueno Seguirán bug Pero vamos Que salir no salen Vamos a meter A cross Y al Y al hinter Aquí En la segunda Y abrimos ya el pick De evento Va Por lo de que pidan un if Me duele Mirad los if que tengo Tengo que meter un if de 86 Y el siguiente ya tiene que ser De 87 En la siguiente plantilla Madre mía Tiene que meter Un cross Además de la media Que tiene el if En una plantilla Por no descartarlo En una plantilla De 83 De media Mamma mía El de 84 Era Ginter Creo que era ¿No? Si lo veo Lo meto Si no Que le empujo También lo Aquí está Vale Ginter Y bajamos 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 Ah no Que de hecho Creo que oro es de menos media Que 83 Ah vale Si si que tengo ya Si que tengo ya Claro de los picks No llega a ser por los picks Y no tenía Porque metí todos los 82 Para abajo En hacerme los picks Y ya visteis Como bueno Algún caminante Pero tampoco mereció Demasiado la pena Bueno Enchufamos esto Ahí me quedan 210 Hijo de paleta Hijo Con palte Bueno a ver También lo has metido Para sobre Bueno Lo de que esto Sobre siempre Salga la misma Mierda Chavales Que es Morgan Por media 90 Para el Media 90 Para el Para el ginolak Que queréis que os diga Chicos Es que tampoco Bueno ya está Siempre salen los mismos Tío eh No nos mola ya No nos mola tanto el casino Ya porque siempre salen los mismos Macho Pero bueno Siguiente 183 Otra vez Chesney Dime que es doble Caminante Por lo menos Oh la mierda Pues voy a descartar Un 86 Chicos Sé que duele Pero Queremos seguir Abriendo calidad Lo siento por Chesney Ya lo recuperaré Por suerte tenemos Recuperaciones Ya lo recuperaré Si me hace falta Para el ginolak Venga y el último Sé que lo podía meter En intercambio eh Pero quiero abrir La calidad rápido ya Y hacemos el sorteo Vale Antoñito viene con alguien más Dime por favor Por favor Que viene evento detrás Pues 2.86 No creo eh A ver va Dime que esta bug Y viene ya Nuestro primer jugador No viene Nuestro primer jugador De Deberíamos abrir Algún sobre De la tienda Tíos Para buscar Nuestro primer jugador De Del equipo 2 Es la primera vez Que tienen el grifo Tan cerrado Mira que me dejé calidad eh Voy a recuperarle luego A Tony Kroos Chicos Que hay a ver 55 Más 83 Con 5 Más 87 80% De fantasy Aquí hay 58% De fantasy 86% De fantasy 70 Más 83 5 asegurados 87 o más Yo también te aseguro Lo mismo y vale 20 Me tiro el de 20 Uff O queréis este Que también te asegura Carta de otro evento Que decís familia El que te asegura También de otro evento O el 55 Más 83 Eh familia ¿Cuál abrimos De los dos? Decid uno Izquierda o derecha Derecha es 55 Más 83 Izquierda El que también te asegura Del otro evento Derecha o izquierda Familia Derecha arriba Esa es paleta Así me gusta Vale va Pues Metemos esto Pongo la contraseña Y abrimos Me haría mejor El paletito Vale Para adentro Te ha fumado la Evo Ya Porque es una puta mierda Lo sé Pero la vimos La vi Sin hacerle mucho caso De hecho No pensaba Que fuera ni nueva De la mierda que es Pero bueno Tampoco Bueno Recordad chicos Ahora cuando abramos El sobre Hacemos el sobre Todo el mundo Que pueda usar el chat Está participando En el sorteo De ese Equipo 2 De Fantasy Así que chicos Recordad Últimos instantes Que tenéis Para suscribiros Aquí en Twitch Para participar En el sorteo Let's go Abrimos Dame yo Uno Del equipo 2 Que le he hecho Que es a la gente Por Dios Messi Messi Toti Este 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 Sobre Es literalmente Cuando dieron El Messi O sea Es Messi Y cámara O sea Literalmente Filmando Como a la peña Le sale Messi Toti Bueno Dame ya uno De vento Porque me da algo Como no venga Aquí uno de vento Ya me cabreo Tíos Bueno Tenemos doble El melones Ya sabemos Cuáles van a ser Los pesados El melones Que no tiene Ni agilidad Y Stanway Bueno Stanway Que tiene la misma Cara de De enfadada Como la que da Como la que te puede Meter ahí una Una paliza Ahí de estas De la UFC Tiene cara de las De la UFC Que te meten Cuatro llaves Tú y te matan Estaba cabreada Ahí la pillaron Cabreada Stanway Tiene cara De que te mete Una hostia Y te desarma Bueno Pues ya está Chicos Pues ya estaría Hemos abierto Esta sobra de calidad Y hubo que pasar Por caja Para tocar Carta de evento Me cago en Cabreada Y bueno Ya sabemos Cuáles van a ser Los Pesos del equipo Dos Como siempre Nos van a tocar La mierda Así que ¡FAMILIA!